¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y en el video del día de hoy Les voy a enseñar como se consigue la habilidad De el Super Golpe Eléctrico Que es esta técnica que van a ver a continuación ¡Oh! 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 Que es la técnica, el ataque definitivo De Super... De número 17 y de número 18 No de Super Número 17, perdónme Es de número 17 Y de número 18, los dos la tienen En sus versiones antiguas, claro Tienen esta técnica Que está... Es una técnica bastante poderosa Si la logras atinar Si logras atinar la técnica En verdad que es una técnica bastante poderosa Y casi me atrevo a decir que baja más Que incluso el Super Kamehameha O cualquier otra técnica definitiva Que te enseñan los maestros No por nada es una... Es una técnica difícil de conseguir, ¿saben? La técnica del Super Golpe Eléctrico Es una de las técnicas Más difíciles de conseguir Pero... No es imposible Porque de hecho para conseguirla No necesitas hacer la misión Rango Z Ni nada de eso Solamente tienes que desbloquear El objetivo secundario Y terminarlo No importa si estás solo O estás acompañado Yo lo conseguí solo Porque soy de nivel alto Pero... De todos modos Si lo haces con... Con un equipo de tres Pues no importa De hecho mejor todavía Porque de lo que se trata la misión Y yo ya se los he dicho antes Cuando tratas de hacer una misión perfect Es decir que no te bajen nada de sangre Siempre te van a bajar Siempre te van a bajar Entonces allí lo que te conviene Es siempre darle chance De que te bajen sangre Claro que esta es una misión En la que aunque no quieras Te van a bajar sangre A fuerzas Te van a bajar sangre Yo como soy nivel 95 Si hice la misión casi perfect Y cuando la hice casi perfect Me dieron Rango C Y no me desbloquearon La misión oculta De aquí Y para que te den la técnica Del super golpe eléctrico Pues necesitas que te desbloqueen El objetivo secundario De la misión Y consiste en lo siguiente Entramos a esta misión Que es la 25 De las misiones secundarias Y la misión consiste En derrotar a número 18 Y a número 17 Pero derrotarlos Tres veces Primero Va a aparecer Número 18 Y la tienes que derrotar Sin que le baje Demasiada sangre a Vegeta Procura que Vegeta Quede con más de la mitad De la sangre Y después de que venzas A número 18 Queda número 17 También lo vences Sin que le baje Demasiada sangre a Picoro Que le quede más de la mitad De la sangre a Picoro Y una vez que los hayas vencido Individualmente A los dos Van a aparecer los dos juntos En el siguiente campo de batalla Y allí Es donde se complica la cosa Allí es donde se complica la cosa Allí es donde ocupas Que alguien te eche la mano Si eres de nivel muy bajo Entonces ahí necesitas Hacer en equipo Esa misión Con un equipo de tres Para que Pues salga lo mejor posible Y estos dos No te hagan dañen Porque son muy spameros Son Les gusta spamear Entonces con tu equipo Pues la tienes más fácil Pero una vez que los hayas derrotado Si tienes suficiente suerte Una vez que los venciste Se van a volver a levantar Pero endemoniados Y ustedes sabrán Los que ya tengan Un poquito más de experiencia En Dragon Ball El Xenover Es que cuando alguien Está endemoniado Su barra de sangre Se duplica Casi que se hace el doble De sangre De lo que tenía De lo que tenía antes Igual su poder No es más grande De lo que era antes Tiene el mismo poder Pero su sangre Si es el doble Entonces Los tienes que derrotar Endemoniados A los dos Igual Volverlos a derrotar Y una vez que los derrotas Pues Nada Se Se termina la misión Y si tienes suerte Pues durante la pelea Contra ellos dos Cuando están endemoniados Te va a parecer Que obtuviste Que obtuviste habilidad La habilidad De el super golpe eléctrico O la habilidad Del campo de energía Aunque para que te den La habilidad de campo de energía Ni siquiera es necesario Desbloquear el objetivo secundario Esa te la pueden dar Te la pueden dar antes Pero para la otra Yo No obtuve la de super golpe eléctrico Hasta que no hice la misión Esta Con su objetivo secundario Y la tuve que repetir Como unas Tres veces Si Creo que la repetí Como tres veces Antes de que me dieran El golpe eléctrico La tercera vez Me dieron El super golpe eléctrico Pero en verdad Que es una técnica Que si la atinas Si atinas esa técnica Baja Más sangre No se No he hecho bien Los cálculos Pero creo que si Baja más sangre Incluso que el Kamehameha Y si no Pues baja lo mismo No pasa No pasa de eso Pero como es una técnica abierta Pues tienes más Oportunidad de atinar Esa técnica Que cualquier otra Entonces Esta Como siempre les digo Es cuestión de suerte Saben No es de que Si lo hacen así exactamente Van a obtener la técnica A la primera No Nada sirve que lo hagan Exactamente como les estoy diciendo Para que se los den a la primera Sirve para aumentar La probabilidad Que onda chava pelirroja Sirve para aumentar La probabilidad De que les den la técnica Pero no es definitivo Que les vayan a dar La técnica A la primera Si se las dan a la primera Pues que suerte Y que buena onda Que se las den a la primera Pero si no Es cuestión de seguir intentando Hasta que se las den Pero si eres de nivel bajo Pues yo te recomiendo Que lo hagas Que lo hagas en equipo Yo por ejemplo La saque ahorita Porque no la ocupo Son técnicas Que me gusta tenerlas Como colección Pero hay gente Que primero sube de nivel Y después se pone a jugar En el online Hacer combates en línea Y para combates en línea Créeme que esa técnica Te sirve muchísimo Porque es una técnica Que no solamente Le atina a uno Sino que le puedes atinar Hasta tres Le puedes atinar Hasta tres Al mismo tiempo Con esa técnica Y bajarles a los tres La misma cantidad de sangre Cosa que otras técnicas No hacen Como el tufo de tacos De suadero Por ejemplo El aliento de inocencia Esa solamente Le baja un poquito A cada uno Pero esta del super golpe Eléctrico Le baja lo mismo De sangre a los tres Así que Si les gustó el video No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que me dejen Sus peticiones Y los que se quieran Comunicar conmigo Pues en las redes sociales También estoy atento De todo lo que De todo lo que Ustedes me dicen Al igual que aquí En los comentarios debajo Así que Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Uh!